De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino El buen pastor está ahí con nosotros Nos conoce con nombre y apellido Y está preocupado efectivamente de lo que tú estás haciendo Y por el camino que vas Y si te has perdido de este rebaño va a buscarte Y te trae así la vejita perdida En un rasito en el hombro Con amor Y después lógicamente Que con mucho amor y mucho respeto Te va haciendo ver Ese camino que estuviste Donde yo te fui Oscar No era el correcto Vamos cambia ¿Y qué hacemos nosotros cuando hay alguien que se ha equivocado? Sobre todo muchas veces nosotros los padres Lo hacíamos Lo están haciendo Algún amigo ¿Cómo es posible? Va, 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 va Primero retamos Y la pobre persona que está mala ahí Se pone más rebelde Primero amor Primero amor Y segundo amor Y tercer amor Y después viene la corrección fraterna Con amor Así que Que tengamos ese buen ejemplo Y de aquí sacamos Pues de esta palabra de Dios Sacamos todos los buenos ejemplos Sacamos todas esas palabras Incluso que podemos hablar Porque si muchas veces Tanto que leemos Tanto que escuchamos Esa palabra de Dios Te vas a dar cuenta Tú y yo Yo Por lo menos me ha pasado Y más de una vez Y creo que si tú Haces recuento También te ha pasado Que tú estás contestando Con las palabras del Señor Cuando se habla Tú dices Sí pero mira el Señor dice esto A lo mejor Tú lo dices Y esas palabras son ahí Porque lo has internalizado Has sacado el odio Has sacado la venganza Has sacado el pesimismo Todo eso que está en tu mente Primero Lo has echado atrás Y va quedando adelante La paz El amor El perdón La bondad La paciencia El respeto Eso va quedando adelante Entonces cuando tú hablas Lo primero que sale es eso Y aquí está Donde yo me puedo anufrir Con esta palabra Maravillosa del Señor Como nos da el ejemplo De cómo tenemos que tener Confianza en Él Fe en Él Aquí nos recuerda El Espíritu Santo Nos ayuda para que hagamos vida Esto Para que no solo Nos quede en la mente Hoy yo me lo sé Sino que pase al corazón Y si pasó al corazón Vas a poder actuar Y vas a ser un ejemplo Viviente De lo que el Señor quiere No solo de palabra Hoy sí hay que hacer esto Pero cuando Te toca hacerlo a ti Tú no Pues es la comodidad Es que no Mejor que no Voy a tener problemas Si fuera así Mejor no voy Señor ¿Cuántos problemas tú? Él dejó sus problemas No pues Por amor a ti Así que Un problema más Un problema menos Que sea por amor al Señor En la verdad de Él Vamos adelante Y mira lo que nos dice Acá Nuestra palabra Del Señor Que es Una parte Que uno siempre Yo me preguntaba Con Lázaro Tan amigo Yo soy Una persona Muy Amante De la amistad De la verdadera amistad Y sobre todo La amistad en el Señor Si había tanta amistad De Jesús Con Lázaro La vida es que está enfermo Y él Sigue su camino Sigue haciendo Lo que tiene que hacer Uno dice Yo habría corrido Claro Lo que tú y yo Habríamos hecho Por eso es mejor Lo que Jesús Hace La voluntad de Él En el tiempo de Él Porque vamos a ver Qué pasó Cuando Él vuelve Y dice Jesús Jesús suspiró Profundamente Te doy gracias Gracias porque me has escuchado Yo sé muy bien Que me escuchas siempre Si hablo así Es para que los que están aquí Crean que tú me has enviado Terminada la oración Exclamó Lázaro Sal afuera Quítenle las vendas Para que pueda andar Dijo Jesús Palabra del Señor Palabra de Jesús Hecho Viviente que nosotros Podemos estar aquí No te he dicho Que si tienes fe Verás la gloria de Dios Tienes fe tú Hoy día Y yo hermano querido Para ver la gloria de Dios Mi fe Dice el Señor Si tu fe fuera tan chiquitita Así como el granito De mostaza Diría esta montaña Muévete Y se movería Aquí el Señor Me pide fe Y ahí Después de cuatro días Sí Lázaro Resucitó El poder Y que hace Dios Jesús Gracias Padre Enseñanza de hoy Hermano hermano querido Agradecido Después que pasa Y fe Fe Y veremos la gloria de Dios Así que digámosle Señor Amén De mi fe Somos reunidos aquí en la iglesia Para alabar a nuestro Dios Somos reunidos aquí en la iglesia Para alabar a nuestro Dios Para alejarnos de las penas Para darle el corazón Para salir de las angustias Y darle adoración Y darle adoración Para alejarnos de las penas Para darle corazón Para salir de las angustias Y darle adoración Estás viviendo en la tristeza Estás viviendo en el dolor Estás viviendo en la tristeza Estás viviendo en el dolor Dale tu vida a Jesucristo Dale tu vida a Jesucristo Y alcanzarás la salvación De con nosotros a la iglesia Ven con nosotros Ven con nosotros Esperando al Señor Ven con nosotros Ven a la iglesia Ven con nosotros Esperando al Señor Al sacramento del amor Dale tu vida a Jesucristo Dale tu vida a Jesucristo Y alcanzarás la salvación De con nosotros A la iglesia Al sacramento del amor Ven con nosotros Ven a la iglesia Ven con nosotros Esperando al Señor Ven con nosotros Ven a la iglesia Ven con nosotros Esperando al Señor Ven a la iglesia Ven con nosotros Ven a la iglesia Te esperando al Señor Ven con nosotros A la iglesia Te sentirás mucho mejor Ven con nosotros A la iglesia Te esperando al Señor Ven con nosotros A la iglesia Te sentirás mucho mejor Ven con nosotros Ven con nosotros A la iglesia Te esperando al Señor Ven con nosotros A la iglesia Te sentirás mucho mejor Ven con nosotros A la iglesia Te esperando al Señor Ven con nosotros Ven con nosotros A la iglesia Te sentirás mucho mejor Ven con nosotros 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 Ven con nosotros